Estamos a solas, tú y yo, si se va al lado, tú no Esperamos que llegue al día, si la noche está fría, no te voy a ser todo Si me quedas, yo te vas, de mi superdónde estás Te quedas como ser, yo te quiero ser Su ocasión es el otro bar, yo me voy a imaginar Como es todo, yo me voy a ir a mi pueblo Si me quedas, yo te voy a ir a mi pueblo Escribí, no te vamos, no te voy a ir a mi pueblo No te voy a ir a mi pueblo, yo me voy a ir a mi pueblo Yo me voy a ir a mi pueblo, yo me voy a ir a mi pueblo Si me quedas, yo te voy a ir a mi pueblo Mucha práctica, no es la clásica Si la voz, yo te voy a ir a mi pueblo Se quita la fe, se me corta, se cae, no me lo diga Cuando me pilla, esta palma, me disconilla Cuando me pongo, yo me siento la silla Cuando me pongo, yo me voy a ir a mi pueblo Y me digas, ¿dónde vas? De mi no perdamos más Si quieres, por favor, te quiero ser No me voy a ir a mi pueblo, no me voy a ir a mi pueblo No importa la hora de marcar el reloj, No importa la hora de marcar el reloj, No importa la hora de marcar el reloj, No importa la hora de marcar el reloj,